Bolero dos Gardenias Mi vida, ponle toda su atención Que será tu corazón y el mío Dos Gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De estos besos que le di Y que jamás lo encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirá Y se hablará Como cuando estás conmigo Y hasta creerá Que te dirá Te quiero Pero si un entardecer La Gardenias de mi amor Se muere Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Un perdón de las altas Para las altas Te daré la chine Especialmente Lo que te daré Te daré la chine Lo que te daré Y te daré la chine Que tu amor me ha traído Y te daré la chine A tu lado vivirán y se hablarán Por lo cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán Te quiero Pero si un entarnecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado